En ese momento hacia acá se ha ido incrementando. Más de 3.000 personas mueren al año en el país a causas de los accidentes de tránsito. Las cifras continúan alarmando a los especialistas quienes piden a la población tomar conciencia acerca de la problemática. Porque nos llegan a diario pacientes politraumatizados y nos hemos dado cuenta que en las estadísticas que esto es una verdadera epidemia. Ya República Dominicana ocupa el primer lugar por mucho tiempo a nivel mundial en muerte por accidentes de tránsito. Según el médico emergenciólogo Wayne Rodríguez, la mortalidad por esta causa encierra a dominicanos en edad productiva. Situación que considera como lamentable y asegura es responsabilidad conjunta de la sociedad y Estado combatir el flagelo. Generalmente el 70% de las muertes entre 15 y 39 años de edad, algo lamentable. El galeno habló del tema en el marco de una caminata a favor de la concienciación acerca del incremento de los accidentes de tránsito en el país y la necesidad de bajar esas cifras llevadas a cabo en el Parque Mirador Sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!